bueno aquí cambié de tono porque ya se me acabó este lilita mientras consigo para terminar el vídeo vamos a hacer el ramillete 1 2 3 ya nos queda poco para terminar el tejido voy a dar 3 cadenas de separación y aquí donde hice las 3 cadenas voy a hacer 1 voy a hacer un pilar 3 cadenas de separación y otro pilar 3 cadenas de separación y otra vez el ramillete ahora 3 cadenas de separación y en la vuelta anterior eran 5 pilares ahora van a ser 4 1 2 3 4 me va a sobrar 1 me lo voy a brincar ahora aquí dejo 1 y empiezo en el segundo pilar así vamos a ir quitando puntos en cada vuelta si en estas son 4 pues en la siguiente van a ser 3 1 2 3 y aquí voy a pegar voy a dar 3 cadenas de separación y aquí vamos a a trabajar ya con más aumentos hago un pilar y una cadena de separación así lo vamos a hacer 5 veces llevo 1 1 cadena de separación llevo 3 una cadena de separación 4 5 1 2 3 mi ramillete y volvemos a iniciar esta parte en esta vuelta muchachas solamente eso no cambia lo único que va a cambiar es el aumento por ejemplo si aquí fue de una cadena de espacio ahora vamos a hacerla con dos cadenas de separación 1 2 hacemos los pilares con dos cadenas y aquí les muestro muchachas aquí hicimos 5 pilares con una cadena de separación aquí igual no cambia nada solamente hacemos otra vez 5 pilares pero ahora van a ser dos cadenas de separación y en esta parte para cerrar va a ser de 2 ya tengo mis dos pilares aquí de esta manera les tiene que quedar ahora en esta siguiente vuelta también va a ser igual el ramillete 3 cadenas de separación 5 pilares y en cada pilar vas a dar 3 cadenas de separación aquí es una cadena de separación aquí son dos y aquí son tres cadenas de separación aquí terminas igual y aquí cambia ahora vamos a trabajar esta parte la vamos a ignorar y de un ramillete a otro es donde vamos a trabajar de esta forma les va a quedar aquí voy a hacer mi vuelta punto deslizado voy a hacer mi vuelta punto deslizado voy a recorrer me hace llegar al medio ahora aquí voy a hacer una dos tres cadenas de levanto y voy a hacer otro pila luego voy a hacer tres cadenas ahora aquí donde hice los dos pilares voy a hacer igual pero con una cadena en separación ahí está vamos a hacer V esto una, dos, tres cadenas y repito así va a ser esta vuelta ahora donde nos quedamos de un ramillete a otro solamente voy a hacer una cadena de separación y así unimos aquí ya cambié de color es un color crudo o color manta y voy a estar haciendo tres cadenas y en las V ahí vamos a estar haciendo puntada piñita quiere decir que no voy a cerrar los pilares los voy a dejar abiertos y ya cuando haga el último se van a sacar todos en este caso aquí son tres saco y voy a hacer puntada picot una, dos, tres, cuatro cadenas cierro una, dos, tres cadenas de espacio medio punto así lo vamos a estar haciendo esta es la parte del abanico es una, dos, tres, cuatro ¿se fijan? tres cadenas de espacio medio punto y otra vez tres cadenas de espacio se hace este la puntada piñita puntada picot tres cadenas medio punto y así entonces aquí vamos a llegar a la parte ya final otra vez una, dos, tres y repito si ustedes quieren cambiar el tono lo pueden hacer si no no lo no pasa nada en este caso yo aquí porque ya mi hilo rosa también ya se me acabó cuatro cadenas cierro una, dos, tres aquí en esta última parte donde se voy a cerrar un poquito el tejido donde no lleva el abanico aquí se hace medio punto y nos va a quedar dos y dos entonces voy a hacer una, dos, tres aquí en el puro medio voy a hacer otra vez puntada piñita una, dos, tres cadenas de espacio y voy a pegar acá una, dos, tres y vamos a estar pegando en las V solamente y en estos espacios se van a estar haciendo medio punto aquí les voy a compartir la foto espero que les guste muchachas aún me falta la mitad todavía y y y y Gracias por ver el video.